El perdedor canta una canción, una sub para todos. ¿Cuánto cantamos? ¿Una de Dragon Ball? Decir al perdedor dibujarse y ponerse algo en la cara. Eh, sí, con un marcador o algo. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido. Yo como que ya no estoy en stream, no se me venía. Laxante después del stick. Sube foto maquillado, pero pues, ¿y quién chingados me maquille? Ah, ya le diste la placa a este güey, o sea que ya tiene mi auto. Ah, sí, ya. ¿Qué dijo? No puedo nada de comer, Sabros. Para, para ti me importa. Sí. Unas pinches donas. Digo, una pinchenita de carnita. El que pierda presta su canal de Twitch. Nah, ¿yo por qué quiero el canal de Twitch y estos güeyes? Para eso me creo otra cuenta. Ya, en serio, vamos a hacer. Echarse limón en los ojos hoy. El perro de república que le gusta fumar por el culo. Nah, pero, ah, ah, no, ya sé. El perro, bueno, sí, o sea, vamos a hacer eso. ¿No vieron el último consultorio donde salió su servidor Barca Gamer? Mi opción, ¿qué dije? ¿Cuál dijiste? ¿Hasta qué hora ha pagado las Minecraft? Vamos a pagar como una hora más. Vecinos de puerta. Estos son muy tontos. Sí, son muy estúpidos. Oye, amigo. Amigo, ¿te gustaría ser mi vecino de puerta? Sí, sí, yo quiero ser tu vecino de puerta, amigo. Relay todos los días. Bueno, si no se te traba, estaría OPE. Arregla eso, pendejo. Ya te dije que tienes que ir a Discord y moverle la detección. Bueno, ándale, que no se te escuche ni más y parezcas un pendejo como Relay. Ándale. Siempre parece pendejo. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué tengo la culpa de sus pendejas? Ay, no me caí. ¿No es para estorbar? ¿Para jardín? ¡Oila! No, pues sí, mira. Fíjate que no tengo tiempo para la casa, pero voy haciendo el jardín. Puta madre. Lo estás haciendo perder tiempo, ¿verdad? Yo me quise pasar 15 pilotos de mi vida cuando yo en una casita de Microsoft. ¿Qué no? Tú juegaslo. Digo, es lo mismo. ¿Qué bueno esto de ser tunchero, güey? Lo que puede ser todo en tu día a día. ¿Oila? Barca la casa. Sí, ya voy. Yo estoy haciendo la decoración como el link en el jardín primero. Sí, sí, exacto. Ah, la puta madre. Oye, barca el de Starbuck. Ah, mira, iba a decir lo mismo, pero me lo ahorré. Quizá. No tengo ni puta idea de qué blog que usara. Estamos en la misma, amigo. Bueno, creo que ya sé quién no va a escoger el color de la casa. Amor, ¿qué nombre le ponemos a los niños? No, hombre, eso sí, eso sí me lo... Vamos a ponerle X Nestorio y Tile Arts. Te ponemos uno Hasbic. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, güey, perdón, amigo. Discúlpame, estúpido clima. Que juegas, LOL. ¡Ey, abre una etapa! Yo estoy en mi lado. ¡Me construyo piedras! Estoy en mi lado. Me voy a rompear la casa. No, 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 no. Yo ya tengo piedras en el inventario. ¡Pinche, barca! ¿Me habrías hecho una torre, un castillo? No lo digas en voz alta, Gabi. No lo digas en voz alta. No puede ser más pendejo. No puede ser más imbécil. Porque no se puede, nomás no. Literal, no se puede. Le echa la culpa a Dios cuando... Bueno, ya no se cancela la serie. ¡Oh, mi voto! ¡No! 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 Ya, la vamos allá. ¡Ya, marí! ¡No! ¡No! ¡Venga, ¿qué tiene el voto? ¡Chad! ¡Ay, como se dice! ¡No, un voto menos! Soy un peli. ¡No! ¡No! Sí, lo ponemos. ¡No! Ahora, tienes uno. ¡No! 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 ¿Por qué querías encajar en el grupo? ¡Los recuerdos debían estar! ¡Qué madre mía! El marco de tu moto otra vez está hablando como idiota, güey. ¡Ay! ¡Ay, te pasaste, güey! ¡Yo no fui! ¡Te juro que yo no fui! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Ya sé que fue a Relay! ¡Yo no puse nada, güey! ¡Perfectamente sé que fue a Relay! ¡Sí, güey! O sea, eso es de... ¡Me estaba riendo como en atrás! ¡Yo no fui! ¡No, así se ríe, pero sí, sí fue él! Relay, ya deja de hacer este pinche churro con la boca y ya me he hecho un... ¿Y cuál, güey? ¡No! ¡Mi casa no, hija! ¡Hay quemarte! ¡Hay quemar una casa de maíz peor! ¡Lo vas a hacer tu voz! ¡Eh, amigos! ¡Ayúdenle a Relay a secar... a... 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 a pagar su casa, pendejos! ¿Cómo no, amiga? Con mucho gusto. Ahí está la pagando. Con mucho gustito. ¡Chinga! ¡Qué mamá, güey! ¡Qué culeros son! ¡Ya me entiendo! ¡Ahorita chinga la pago! ¡Los bomberos! ¡Eh, güey! ¡No sean culeros! ¡Llegó a los bomberos! ¡Sí, tío, güey! ¡No, güey! ¡Llegó a los bomberos! ¡Llegó a los bomberos! ¿No se pers показó? ¿Se está recuperando? ¿Se está recuperando la casa, güey? ¡Ya buses este tejo! ¡Qué caro! ¡Déjate mala! ¡Andrés, te estoy viendo! ¡Qué rico! Mira, amiga... Amiga, ya, ya... Ya casi endpoint... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa sobre eso? ¡Kutélo! Que se decida con canicas No, pero sería demasiado aleatorio Barca, ya apagamos el fuego ¿Eh? Ya apagamos el fuego ¿Cómo? Ya apagamos el fuego ¿O sea? No, me quedé en su agua No, amigo No, pues una de Barca también, ¿no? No, no, no seas pendejo No, 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 no empiezas con tus mamadas No, no rompa las casas, no sean pendejo No, no, no seas pendejo No, no, no sean hijos de puta No, güey, no se puede hacer nada con ustedes A la verga Ay, no, güey, no hagan eso Güey, no vamos A ver, escuchen El mundo no se va a reiniciar Vamos a tener que arreglar todo a mano Así que dejen su Güey No, no, no Baneado, baneado por razón Por pendejo Por pendejo Gigi casa Fistad Limpi cariño Ay, no, estos matos Ay, Limpi terminó con acuario Por lo menos yo tengo pescitos Oiga, ¿soy el único al que banearon? No Pregunta Sí, amigo Bueno, ahora la serie va a ser entre Aileen y yo Chinguene a su madre Uy, si le gusta, ¿verdad? Te está en pendejo Es un idiota ¿Qué pasó, Aileen? Miren, les invito a mi nueva adquisición El acuario O sea, Aileen no la baneó ¿Qué puto eres, güey? Güey, desbaneanos para arreglar Güey, porque Aileen no estaba rompiendo nada, pendejos No, 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 no Desbaneanos Desbaneanos para quitar ¿Por qué me dices cosas? Con, 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 corre Ay, no Ay, sí O sea, desbaneanos para arreglar todo este pedo Sí, exacto Sí, sí Es como si le gusta Vea que sí da, eh Dígolo ¿Por qué hice la casa de nadillas con silverfish? Marga, desbaneano Ups Sí, exacto No me di cuenta Marga quiere algo y no es Lilviar Exacto ¿Cómo mamas? Quizás sí, pero con la lengua Pero con la lengua Y en vez de a una casa, a una persona Terminó, terminó muy mojada después de su acuario Ya me imaginé el título de este video, güey La quiere secar No, no voy a ser bien esta pendejada por su culpa, la verga Sí, obviamente Tú sabes que con creativo, un mundo se puede destruir Rayleigh, ¿quieres hacer una serie conmigo? Amigos, seríamos los mejores explotando Ya, ya los desbaneé, pues Que arregles desmadre que tenga su casa Ya acabé No mames, no, no, no No salgas con tus mamadas Si yo no hice nada Sí, literalmente Tengo peces, güey, qué feo Ailina, agarra Ah, bueno, no No, ¿y quién va a quitar a los putos peces? Es que los peces me estorban Amigas, si agarran esponjas, se quitan más rápido Ay, ¿en serio? No, eres toda una mente ingeniera No, sean pendejos, por favor, amigo Exacto, amigo, épico Ay, güey, yo estoy Ay, no A ver si ella se lo entiende Los hijos pendejos, Ailina Ay, ¿tú qué estudias, Andrés? Yo no estudiando Exacto Él es más pendejo aún Pero yo lo hago de broma Tócalo, Ailina Yo estudio hebreo No, pero Andrés ya pone su Su universidad y pone Primer día de clases Como Nemo Le hice la mamada Cállatelo, psico Lo hiciste, pendejo Dicho, hemos robado Ailina Ay, no Los peces están muriendo afuera de mi casa Ay, güey, chitos Cómelos Sí, sí, toma Podría Bueno, ya no tengo acuario Pero tengo pescaería Por si se lo he sofrido Ay, no Tengo pescaería No, ¿qué estás haciendo? No, no empiezas con tus mamás Te voy a bañar a la chingada Ay, 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 ay Güey, pero ¿por qué las quitan? Puta madre Porque las cosas no hay Era más pedo como volverla a hacer No, yo no lo iba a hacer Se van a perder 40 minutos A volviendo a hacerlo, güey Ay, no hay casas a la verga, ya Perdimos La cara, ¿quién vive en el aire, güey? De hecho, aquí acabó la serie Yo creo que se la hayan pesado padre ¿Por qué se la hayan divertido En el episodio piloto? De las tundejas, ¿qué vamos a hacer? Así iban a hacer todos los episodios Así que yo lo... Ay, no, ¿en serio? El chiste de hoy Era... Era como yo le dije a Barca Hacer como un episodio piloto A ver si la gente le gustaba Y creo que sí les gustó Ah, ¿sí? Idea millonaria, cabrón No, o sea, yo sé que no era yo, güey Pero es que a veces la variedad O el Minecraft ya no es tan apoyado Como si... El telemundo te está buscando, amigo No, pendejo, pero me refiero... Comunicación, ¿cierto? Comunicación No, pero me refiero a que, por ejemplo Ya no es tan apoyado como antes el Minecraft Sí, sí, sí O sea, como el Fortnite Entonces, por eso yo le dije que hiciéramos hoy Como que la prueba A ver si al chat le gustaba Y creo que sí No, pero yo le dije a Barca Que hiciéramos eso como un episodio piloto Es que no, no, vi la textura Dije, no Digo, la idea no era romperlas Digo, no sé si... Si se dieron cuenta No, pero por aquí te ponían sus paribetis Y te has amigo Oye, ¿qué pasa si tiramos Fuegos a tu izquierda dentro? Ay, tú eres de... Tú eres de Veracruz, ¿cierto? Oye, ¿puedes dejar de romper, pendejo? Por favor, Rilley, quiero acabar ya Rilley, sigue rompiendo, pendejo Y te baneó hasta mañana Lo estoy viendo, imbécil Estoy atrás de ti Perdón Ups Ups Güey, se puede hacer casco de tortugas, güey Nosotros... No, mami A ver, yo quiero, yo quiero Quédame Yo quiero Salvando tortugas desde 2019 Güey Dicen que las... Que las tortugas... Que... Que Mike le salva tortugas ¿Cuál es, güey? Ya viste, me voy a un pendejo Marca, ponte esto Ok, ya Así me lo... Así lo voy a dejar Marca, ok Ponte esto, güey Ay, no El que no lo tenga... Es un casco de tortugas Eh, a ver Vuelve a dar Vuelve a dar Que tenía mi inventario lleno No, no, no Yo digo que hay que hacer toda la serie Con esa madre Que se llame Capitán es Tortuga la serie, güey Capitán es Tortuga, güey Ay, no, ay, no Es que los ojos se me cortan a la mitad Por tu puto casco Capitán es Tortuga Vaya que da Bueno, lo de Tortuga Capitán es Tortuga hay que hablarlo un poco Pero lo demás ¿Quién me va a quedar sus emociones? 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 Gracias por ver el video.